Neymar ha perdido los papeles y ha protagonizado esta fea acción ante un jugador rival. El equipo de Neymar Jr. perdía de local por la mínima diferencia en su primer partido de la Liga de Campeones del Fútbol Asiático y el segundo encuentro para la estrella brasileña con la camiseta de la Lilal. Todos esperábamos con ansias el posible primer gol de Neymar en su nuevo equipo, pero lo que ha venido primero es la bronca del brasileño que se mostró molesto por las duras entradas del rival durante el partido. En esta jugada puntual Neymar quería cobrar un tiro libre, el rival se le ponía por delante del balón sin dejar espacio para el cobro. Neymar molesto empujó al jugador y este se deja caer al césped. El brasileño sin pensarlo dos veces y molesto por la simulación, patea el balón directamente contra el rival que está en el piso. Lamentablemente Neymar antes de su primer gol nos ha dejado su primera bronca por la que vio tarjeta amarilla. El Al-I-Lal logró marcar el empate en los adicionales, en el 90 más 10, un agónico empate en la primera jornada de la Champions Asiática. Cuando el partido terminó Neymar tuvo otra bronca pero esta vez con los árbitros. El brasileño reclamaba iradamente las constantes faltas que recibió a lo largo del partido. Muy molesto Neymar recriminaba al juez central la permisidad del juego.